Escucho un comentario Sabiendo que ya no soy el mismo Y todos siempre piensan Son verbas de la cual Siento no conversar Y de ellos se alimentan Mientras que la sangre aquí en mi corazón Está saliendo arriba la temperatura Mientras mi locura va con tu cordura Mientras yo te extraño y yo te sienta Yo te amé Yo intento pero nunca salgo del abismo No me pierdo nada Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Quizá yo le pido el amor demasiado Quizá por exceso y demasiado pecado Quizá por costumbre, tal vez por temores No sé por qué sí, no sé si hay razones Quizá por demencia, piedad o clemencia Quizá por amarte, por necesitarte Quizá porque lejos de ti es demasiado Quizá porque todas mis necesidades Quizá por exceso y algo que se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Yo aquí muriendo y tú como sin nada Pero más razón lo vuelve a controlar Y dentro de mí es el dolor que habla Que conversas solas con mi soledad Que no te apareces y te veo Y es que aquí no pasa el tiempo Yo muriendo Yo intento pero nunca salgo del abismo Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Yo intento, yo intento, yo intento salir del abismo Y quizás me confundo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, yo no te olvido Y todo lo que habla Mientras mi cuerpo se resiste al caer Y todo lo que habla Mientras mi cuerpo se resiste al caer Y todo lo que habla Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Yo intento, yo intento, yo intento salir del abismo Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, yo no te olvido Y todo queda en nada Mis gritos hacen eco al fondo de la nada